El zumbar se colgó El bonde a Finisterre Reajando del amor Detrás de un beso nuevo El proyecto que vamos poniendo en marcha Es un proyecto que en lo personal hace más de cuatro años Ya lo teníamos ideado Y que hoy siento la alegría Junto a toda la comisión directiva y a los socios de River En poderlo poner en marcha La idea es justamente Lograr que gente que ama y quiere a nuestro club Que tiene capacidad Nos pueda ayudar y nos pueda acompañar En este camino que queremos recorrer con River Para que River vuelva a ser River Esta creación de la Secretaría Técnica Donde va a estar al frente Enzo Francescoli Es una idea que es la de Como les decía hace un ratito Que River le devuelvamos la identidad También va a estar El trabajo relacionado con el fútbol amateur Estoy convencido Que River Que River Junto a todos los que nos acompañaron Los más de 18 mil socios que vinieron a votar el otro día Que River No es un club de fútbol Sino es una escuela de fútbol Y hacia eso lo que vamos a trabajar Y lo que vamos a hacer A partir de este momento Yo simplemente quiero ponerlos En funciones A Francescoli y a Gansedo Decirles que muchas gracias por acompañarnos Por comenzar en este trabajo tan importante para River Que el tiempo va a demostrar sus resultados Que es para todos los riverplatenses Una enorme alegría De que nos acompañen Nos ayuden En esta transformación que queremos hacer Por lo tanto aquí mis palabras terminan Agradeciéndole a todos los presentes Y también diciéndole a todos los hinchas de River Que vamos a trabajar muy fuerte y derodadamente Para devolverle a River su lugar Y ahora yo los dejo con Enzo Francescoli Y con Gansedo Para que ellos les cuenten un poco nuestras ideas Y que después ustedes puedan hacer las preguntas que tienen Muchas gracias Bueno, las palabras del presidente del club atlético River Play Doctor Rodolfo Donofrio Justamente en este hermoso y lindo ámbito que es El Museo River Seguidamente Por lo que cuesta armar un fútbol Armar algún puto fútbol